Cuando yo te vi partir era como de noche Otra vez salir a contramano de los coches Como entendió subterráneo que se mueve lento Deja un destello en la ciudad Cuando yo te vi partir fue como un momento Espantosas esperanzas en los noticieros Una gota que golpea contra la vereda Deja un reguero en la ciudad Tu partida se quedó dentro de mi mirada Un instante fuego lento que no quiere abrirse más Se acerco de a ratos mirando la noche que es Cuando yo te vi partir era como de día Una letra en la cara vio la mano herida El silencio de las voces y de los corderos Deje en girones en la ciudad Cuando yo te vi partir fue como un lamento Esquiciadas esperanzas en los noticieros Una gota que golpea contra la vereda Deja un reguero en la ciudad Tu partida se quedó dentro de mi mirada Un instante fuego lento que no quiere abrirse más Ya se voy de rato mirando la noche que se va Que se va Un instante fuego lento que no quiere abrirse más